bueno un tequilita para esta salud pesica oh jeep is cold tumbado siempre ando bien tumbado en todos lados siempre donde quiera ando bien chaiñado te lo juro que el nivel nunca he bajado activado bien jalado siempre ando bien tumbado de ese morro el respeto me he ganado tengo compas en toditos los estados nunca olvido de donde vengo tengo orgullo de mi pueblo por eso yo siempre ando bien tumbado bien tumbado tumbado camino con la conexión yo mi mente es una dirección bro yo vivo la vida como va cayendo no hay miedo ni en una situación no 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 la culpa que a mí me preocupa emociones a mí no me ocupan solo sigo mi vida una ruta mi gente activa nunca se me asusta ya saben el jale no asusta el desmadre mi gente no se abre listo pa ver lo que sale respeto para el que respeta firmes de pies a cabeza desmadre hasta que amalezca ya saben quien representa te pido siempre al tiro a nadie le pido a nadie le envidio activo lo mio trabajo macizo ando tumbado pero preciso lo que tengo yo me lo ganes bien duro así es como ves nunca cambié nunca esperé y respeto al que sigue de pie tumbado siempre ando bien tumbado en todos lados siempre donde quiera ando bien chaneado te lo juro que el nivel nunca he bajado activado bien jalado siempre ando bien tumbado de ese morro el respeto me he ganado tengo compas en toditos los estados nunca olvido de donde vengo tengo orgullo de mi pueblo por eso yo siempre ando bien tumbado bien tumbado tumbado yo tengo billetes apagadas y soy como las madracas pero tengo el respeto del guero donde yo me paro siempre me respaldan prefiero un amigo sincero que cualquier culero que su ego se mama respeto a todas las damas y rifadas que nadie las manda chicanas buchonas chingonas sexy chandam bien tumbadas rancheros con roca chañadas que llegan a las caravanas los homies brincando en su rara la azul sin por todo manhattan a mi gente aquí nadie la para puro disco en el mapa la bandera siempre es bandeada por un carnal buen camarada estamos en todas las cuadras ya no hay que que probarles nada de pieza a cabeza pieza por pieza tumbados chañados de naturaleza y a veces por ahí nos van a ver pasar y aunque algunos todavía nos miren mal ya saben quien se la rifa al final costa este compadre si gustas preguntar aquí ya se pelaron el tamal tranquilos que eso es algo muy normal yo siempre les brindé mi amistad jamás habías visto un ouchi de verdad yo siempre me mantengo on the ground porque real reconoce lo real aquí ya no hay nada que probar post a este compadre si gustas preguntar no hay nada que probar post a este compadre si gustas preguntar bueno pues que compadre seguimos o que seguimos dale pues dale va la lucita tumbado siempre ando bien tumbado en todos lados siempre donde quiera ando bien shineado te lo juro que el nivel nunca he bajado activado bien jalado siempre ando bien tumbado de ese morro el respeto me he ganado tengo compas en toditos los estados nunca olvido de donde vengo tengo orgullo de mi pueblo por eso yo siempre ando bien tumbado bien tumbado 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 Gracias por ver el video.